¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es solo una vuelta más. Voy a darles una noticia que ustedes ya saben, pero viste cuando vos conoces algo pero viene alguien que estuvo adentro de la situación y te lo confirma y lo hace más doloroso y vos estabas tratando de hacer un duelo de algo traumático y lo reaviva. Esto es lo que pasó con una declaración del ministro de Economía Guzmán, ministro hiper cercano, Alberto Fernández, que le puso sello y firma de oro, o sea, como un escribano que autentica lo que todos sabíamos, que la cuarentena fue política. Sí, dolorosamente política. Voy a llevarte a pasear por una frase que nunca olvidaremos. ¿Qué clase de gobierno somos? Somos un gobierno de... A ver, Alberto, dale, 2020. Vamos a revertir la tendencia a la caída presupuestaria observada en ciencia y tecnología en los últimos años. Tengo el orgullo de haber convocado al gobierno a numerosos científicos y científicas de Argentina. Somos un gobierno de científicos, no de CEOs. Un gobierno con la convicción de que el conocimiento es clave para las políticas públicas y para el desarrollo. Vamos a ubicarnos en lo siguiente. Esta era... Entrabas al cine a ver Kirnerismo 4. Habíamos visto Néstor 1, Cristina 2, Cristina 3. Esta era parecía, o Alberto nos quería vender, una película diferente. ¿En qué sentido? Decía Alberto Fernández, sin decirlo, les presento un discurso nuevo. Ya no voy a recostarme sobre la épica, sobre lo simbólico, la 125 que alumbró ese discurso de nosotros contra ellos, de todo lo interpretativo, de la subjetividad en el análisis político. Vengo a renovar la atmósfera con algo que además se habla en el mundo y la pandemia lo reinstala. Y es la evidencia. El discurso científico iba a reemplazar al discurso épico. Ya no voy a usar las cartas de carta abierta ni la Secretaría del Pensamiento Nacional de Foster. Voy a reemplazar las cartas de carta abierta con un paper científico. Y no me voy a rodear de intelectuales afines, me voy a rodear de los científicos, de esos que son inobjetables. Vamos a dejar de lado la subjetividad de las tres primeras películas y les vengo a presentar algo que es indubitable. La ciencia. Ya sé, ustedes van a desconfiar de mí porque el kirchnerismo 1, 2 y 3 decía no hay que contar pobres, hay que falsear el INDEC. Es decir, no creemos en la evidencia. Es más, rompemos el termómetro o lo falseamos porque queremos insertar nuestra subjetividad, nuestras lentes de la realidad. Bueno, no, yo vengo a traerles los números. Acompáñenme con estos científicos. Así se presentaba para oxigenar la atmósfera el gobierno de Alberto Fernández. Te voy a mostrar un poquitito más de esa atmósfera. Dale. La cuarentena tiene sentido. Que hemos logrado acotar mucho los términos del contagio, la velocidad del contagio. Pero estamos muy lejos de haber alcanzado el logro de pelear contra la enfermedad. Esto sí es necesario que lo entendamos. Yo no sé cuánto tiempo, nadie sabe. Hoy a la tarde me reuní con los especialistas. Nadie sabe cuándo va a terminar este martirio. Nadie lo sabe. Por lo tanto, la única posibilidad que tenemos es hacer lo que estamos haciendo. ¿Vos te acordás de cuando, yo sé, te estoy medio torturando haciéndote ver esto? Porque vos decís, no me lleves ahí. Yo sé por qué te estoy llevando ahí. Alberto Fernández tenía el control de las filminas todo canchero en una mano. Era el profesor que te estaba haciendo casi o echar la TED mezclada con un... Si fuera él, el científico, te mostraba que la cuarentena no sabemos cuánto puede durar, pero sabemos que está acá y tenemos que prolongarla. Y te mostraba filminas con gráficos. Se apalancaba sobre el discurso científico. Sobre el discurso científico. Bueno, este fin de semana tuvimos novedades. ¿Discurso científico? Martín Guzmán, ministro de Economía de Mister Filmina. Dale, a ver. Es desigualadora la pandemia. Entonces, sí. Pero por mucho tiempo era no, no, no se puede. Después creo, Iván, que pasó a ser un tema más político. Una bandera política, el hecho de que era la administración de la pandemia lo que hacía fuerte al gobierno. Eso tenía que ver mucho con las restricciones sanitarias. Entonces, voy a decir que la extensión después de un momento X que... A mí fue más larga de lo que tendría que haber sido desde el punto de vista dado a la información técnica que tenía, fue más larga de lo que tendría que haber sido. Y respondía a una cuestión de con esto nos está yendo bien con la sociedad, extendámoslo. Hasta que se pregunten las elecciones y toda la culpa era del supuesto ajuste fiscal que no era tal. O al menos no era, sí había una reducción del déficit, pero no estaba dándose una salida del Estado del rol que le estábamos buscando dar el Estado. No era un paper, no estaba avalado en números, no había evidencia, había conveniencia, era una bandera. Te lo está diciendo Martín Guzmán, no a alguien, un opositor, él estaba ahí, lo vio. Vos también lo sabías, lo sospechaste todos, pero tiene otro valor, otra legitimidad que te lo esté contando. porque se le escapó o porque intencionalmente se quería separar Martín Guzmán de Alberto Fernández, pero te está poniendo la firma de oro a eso que todos sabíamos, que no había evidencia, había conveniencia. Estiraron la cuarentena creyendo que esto tenía alineada la sociedad con la idea de que el Estado te cuidaba y que eso iba a rendir frutos electorales. Entonces, hicieron así, la hicieron de chicle creyendo que llegaban bien a las elecciones. ¿Sabés qué? Fuimos el insumo, tu encierro y el mío fueron el insumo político para la apuesta de ganar esas intermedias. Mirá vos qué desastre, qué vergüenza. Yo simplemente te cierro diciendo, agarraron los pañuelos de madres de Plaza de Mayo y los enchastraron. Eso era una bandera, la mancharon. Agarraron los pañuelos verdes, las corbatas verdes como usaban y también las mancharon. No todo el feminismo, pero una buena parte del feminismo quedó muy manchado. Lo que no sabíamos y ahora sí sabíamos pero queda certificado es que también mancharon a los delantales de los científicos. Esto es lo que hizo el gobierno de Alberto Fernández que es un tobogán en la medida que te vas enterando la información que parece no tener fin. Cae y cae y cae. Ahora quiero compartir con ustedes una última noticia, por favor. Pablo, bueno, denunciarán a Martín Guzmán, a Alberto Fernández y a todo el gabinete de esta época en la que vos comentabas recién. ¿Por qué? Por abuso de autoridad. Lo va a hacer el fiscal federal Guillermo Marijuan que puede actuar de oficio a partir de las declaraciones del ex ministro Martín Guzmán. Repetimos, lo van a denunciar por abuso de autoridad al ex ministro de Economía, al ex presidente Alberto Fernández y a todo el gabinete de la gestión albertista. Bien. Todas las acusaciones, todas juntas, caen sobre este cuarto gobierno kirchnerista, una pesadilla verdaderamente de Alberto Fernández. Y sobre eso hay noticias, está con nosotros Bruno Yacono, se confirmó que le tuvieron que suministrar, pidieron en Olivos en la Quinta, antiinflamatorios para Fabiola después de los golpes. ¿Cómo es eso? Exactamente, Diego, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, en el día de hoy la justicia confirmó efectivamente que ingresaron en el año 2021 los famosos globulitos de Arnica a la Quinta Presidencial de Olivos. Es una respuesta que estaba esperando el fiscal Ramiro González, es una información que le envió la unidad médica presidencial y le confirma esto que te voy a mostrar acá en detalles, que el primero de julio de 2021 la unidad médica presidencial, quiero que vean la frase textual, se envía a PD, ¿sabés qué es PD? Primera Dama. Así es como queda registrado en la Quinta Presidencial de Olivos. Se envía a PD frasco de Arnica 30C. Es Arnica, Arnica es una planta con propiedades antiinflamatorias, entiendo que la presentación es tópica local, globulitos, para aplicarse en el lugar del golpe. Exacto, ¿por qué esto es importante? Por dos cosas, primero, la fecha, pósense en la fecha, coincide con la denuncia que hizo Fabiola Lallanes respecto del terrible golpe de puño que le dio Alberto Fernández, siempre según su declaración, entre finales de junio y principios de julio de 2021. Es decir, se produjo en aquel entonces el ingreso de Arnica en un momento que coincide con lo que ella declaró en la justicia. Y en segundo lugar, y te diría mucho más importante, porque ante la justicia, Lallanes lo que dijo es que después de que Alberto le dio este supuesto golpe, se comunicaron con el jefe de la unidad médica presidencial, Federico Saavedra, y le recetó globulitos de Arnica. Es decir, la justicia confirma que ingresaron globulitos de Arnica a la quinta presidencial de Olivos. Esta es la frase textual que dio Lallanes en la justicia. Dice. Estando allí, allí hace referencia a la quinta de Olivos. Junto con Alberto, lo llamamos al doctor Saavedra, me dio globulitos de Arnica y me dijo que se iba a ir con el tiempo. Recordemos, Diego, un dato no menor, que después de este episodio que denuncia Llanes, ella se va a Misiones, el ojo comienza a ponerse rojizo, cuando vuelve, siempre según su relato, tiene que quedarse 30 días en la quinta de Olivos para que nadie viera este golpe que ya era un moretón en el ojo derecho. Y ella lo que dice es, nos comunicamos con Saavedra y Saavedra, ¿qué me recetó? Globulitos de Arnica. En el día de hoy la justicia confirmó que efectivamente globulitos de Arnica ingresaron a la quinta de Olivos tal como había relatado ella. Pero atención, porque si a esta historia le faltara algo, ¿sabés quién recibió los globulitos de Arnica en la quinta de Olivos? La secretaria del intendente de la quinta de Olivos, Daniel Rodríguez. Cuando Rodríguez declaró, ¿hay una secretaria del intendente? Sí, porque en el documento oficial figura que se envió, mejor dicho, que se envió el producto y que quien lo recibe es la secretaria de Daniel Rodríguez, que era la máxima autoridad de la quinta presidencial de Olivos. Con secretaria. Con secretaria. A ver, cuando Rodríguez declaró el lunes, los investigadores no sabían esto. Porque esta información llegó en las últimas horas, llegó hoy. Rodríguez no habló absolutamente nada de esto. No es un dato menor, porque esto le podría traer incluso complicaciones al propio Rodríguez. Yo no sé si él omitió este dato o no se le preguntaron. Sí te puedo asegurar, Diego, que ahora la justicia tiene más elementos para, de alguna manera, conectar a los globulitos de Árnica con quien era el intendente de Olivos. Además, Rodríguez no mencionó, hasta lo que sabemos en su declaración, que había recibido este medicamento. Exacto, por eso, hasta acá este dato era desconocido. Ahora se confirma que una secretaria de él, no sé, una persona que trabajaba en la quinta para Rodríguez, recibió este producto que era para Fabiola Lallanes, porque como bien veíamos en la documentación oficial, fue para PD, que es primera dama. Así que este es un elemento fundamental en la previa de la declaración de Saavedra, que va a ser el jueves. A Saavedra le van a preguntar, por supuesto, por esto, si sabía efectivamente si ese moretón era debido a un golpe o un accidente. ¿Qué fue lo que se le informó entonces? ¿Por qué decidió recetar este producto? ¿La visitó a Yanies? ¿Él verificó efectivamente cuál era la gravedad de ese golpe o de ese supuesto accidente? Son muchas cuestiones que va a tener que responder en la justicia el próximo jueves. Gracias, Bruno. Miren, en un gobierno que está intentando quitar subsidios, hay algo que es formidable de observar desde la lectura, que es que está siendo subsidiado por todo este pasado que estamos contando. Todo lo que se va conociendo de Alberto Fernández y de este cuarto gobierno kirchnerista subsidia incluso los malestares que puede tener una parte de la sociedad con este ciclo de contracción y ajuste. Es tremendo. Todos los días hay una noticia que te impide idealizar el pasado. Si hay alguien que dice con Alberto en tal año estábamos mejor, todo el día, todos los días aparece una noticia que te ayuda a hacer foco en donde estábamos parados. Acompáñenme, por favor. Voy a presentar a... ¡Ah, miren qué visita tenemos! ¿Qué más? Sí, señora, ¿cómo estás? Muy bien. Y Franco, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Hola, Pablo de León. ¿Cómo te vas? Soy Mar. Hola, Jessica, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Que es un honor realmente está Ricardo López Murphy con nosotros. Gracias, Ricardo, por venir. Lo valoro especialmente. Bueno, quiero meterme con algo que es como el choque parcial o total. ¿El veto es parcial o total? Total. Pablo de León. El veto es absolutamente total al aumento, a la ley que aprobó el Congreso. A esta hora el gobierno no va a dar ningún otro tipo de aumento. va a dar un bono de 70 mil pesos y nada más que eso. A esta hora, repito, solo va a haber un bono de 70 mil, no va a haber ningún otro tipo de recomposición. El presidente está plantado en eso y dice me banco las críticas. Habrá que ver y ahora repasaremos también cómo queda el escenario y qué le va a pasar en el Congreso. El viernes contábamos la reunión con sus diputados, los del PRO y los aliados. Bueno, habrá que ver si esta decisión le deja eso o le cierra aún más el espectro que tiene en el Congreso el presidente de la Nación. Bien, la evidencia, los números, vos si vos tenés números de cómo viene el tema en el Congreso. Es inédita, no inédita, pasó en la Argentina sobre todo desde la Rúa y para atrás que se insistió con un veto del presidente en el Congreso de la Nación. ¿Cuál es el número que tiene que conseguir mi ley para blindar la Cámara de Diputados? 85, es un tercio, tiene que tener 85 votos y en el Senado son 24. Esto, si están todos presentes, puede pasar que no estén todos los diputados y todos los senadores y cambia el número. Si uno cuenta hoy, suma, la Libertad Avanza y el PRO en Diputados tiene 74. Puede sumar un poco más, llegaría a unos 80 con algunos aliados, con algunas renuncias que hubo en el blog. ¿86 es el número? No está muy lejos, pero insisto, el PRO en el Senado votó a favor de la ley de movilidad y en Diputados hubo 7 ausentes del PRO que son 37. Bueno, ahora la palabra que tiene mi ley por parte de Macri del PRO es que van a estar presentes y van a votar en contra porque acá lo que va a jugar es las ausencias. Modifica mucho el número. Bien, ahí tienen un número, es el 86, jugales, y son mileístas porque es el número que necesita mi ley para que no le tiren para atrás el veto. Ya voy a cerrar la conclusión y una mirada panorámica económica con Ricardo pero quiero una experta en mundo política congreso. ¿Cómo ves esto, Lili? Complicado y por eso mi ley el viernes a pesar de que no le gusta digamos meterse en el ruedo político en negociaciones no solo se metió convocó estuvo participó y reconoció que además lo tiene que hacer de hecho mañana algo inédito también va Jorge Macri a reunirse con Javier Milei por el traspaso de colectivos un tema 31 líneas recordemos un tema que si querés es menor no daría para que el presidente se reúna con Jorge Macri sería más si querés Ministerio de Economía y sin embargo él lo va a hacer como un acto hay un acercamiento de mi ley algo entendió que tiene que dialogar tiene que tender puentes porque si no el veto eventualmente que no lo ratifiquen sería un serio problema para las cuentas públicas si yo lo que digo es este es el escenario diputados en el escenario del senado que hay otro tema que es lijo también está teniendo líos porque empieza el tema bueno vos podés llegar a acordar con el kirchnerismo entonces este mismo grupo aliado dice bueno nos sentamos a ver cómo hablamos entonces el escenario requiere estos esfuerzos que decía Liliana de salir él mismo más allá que no le guste a poner el cuerpo Ricardo tema jubilaciones ¿cómo lo ves vos? ¿qué pensás? a ver yo diría tres pasos el primero la Argentina como tiene el mundo en el caso nuestro más agudo se vive una crisis del régimen previsional por el alargamiento de la expectativa de vida eso es un tema universal en nuestro caso por los problemas dramáticos de informalidad y de incentivos a la informalidad no es solo informalidad sino que acá paga ser informal entonces yo diría que el verdadero tema que hay acá es hacer una reforma previsional que resuelva y le dé estabilidad al ahorro para la vejez y que le reste ese temor y esa angustia que la gente siente cuando se va a jubilar porque sabe que le espera un periodo de sufrimientos y de carencias entonces eso hay que arreglarlo estructuralmente eso implica eso es otro problema un problema menor pero vamos primero al problema importante entonces acá se necesita y es vital para la Argentina y por supuesto para el éxito del programa de gobierno una reforma integral de la seguridad social con un principio que no debe estar ausente que es la igualdad ante la ley tenemos 250 regímenes es decir el número ya hay que explica explica que acá los únicos iguales somos los infelices que estamos en el régimen general digo esta es la la definición lo que notamos en el curro entonces es un tema delicado que tiene que entender primero igualdad ante la ley terminar con estos privilegios el más lacerante el más insultante son las dos pensiones de Cristina Fernández que no sé si son 25 millones una cosa extravagante agresiva que a uno lo desalienta yo creo cuando uno ve eso y ve que eso prevalece y se sostiene la Argentina no tiene segundo problema puesto a resolver esto yo tengo una idea y voy a presentar un proyecto yo quería esperar el del gobierno pero ahora a fin de septiembre voy a presentar un proyecto integral que tiene que ser para que todo el mundo entienda una combinación del régimen español España tiene más o menos nuestra población los jubilados españoles aún corregidos por ingresos per cápita están mejor que nosotros que los nuestros tienen un régimen más previsible pero tienen una edad de retiro bastante más alta que la nuestra y tienen más años de contribución y el sistema sueco que es la correlación entre lo que pusiste y lo que retirás eso no es muy difícil de hacer en la Argentina es decir por ejemplo no puede cobrar lo mismo una persona que cotizó 20 años que uno como yo que cotizó 54 digo para para ver que estoy de este lado de la colina o sea estoy bien amurallado para ese debate tiene que haber cierta proporcionalidad en el ahorro que hicimos la seguridad social es un sistema que tú pagas durante la vida activa la prima ahorras para la vejez y desahorras en la vejez bien en nuestro sistema no la corte acaba de hacer una sentencia extraordinaria porque acá hay dos sentencias en juego la anterior y esta la sentencia de la corte dice que además hay un elemento redistributivo además de ese aporte dice una una pensión mínima igualitaria de modo que para yo llegar a un número de 70% tengo que aportar como 50 años si tú estás en los escalones más bajos de remuneración llegas más rápido que eso más o menos era el régimen que había con los fondos de pensión vos tenías un componente de capitalización y un componente de redistribución esto es lo que vos vas a proponer como plan lo que yo tengo que proponer es muy fácil con las dos sentencias de la corte la que acabo de explicar que acaba de salir y una anterior que es la que tiene que ver con los decretos y estas discusiones que dice la corte en la segunda está buenísimo estás presentando un plan estructural que Argentina necesita podríamos sumar la reforma laboral para que se puedan formalizar porque si no no tenés aportantes para la jubilación eso también lo he presentado ya así que tenemos algo como de largo plazo estructural y esto es televisión y que necesitamos que vos me digas ¿estás de acuerdo con el veto que va a ser mi ley o no? no yo ahora vamos al tema no porque estas cosas no son fácil yo sé no son fáciles y cuando uno simplifica problemas complejos hace populismo hace demagogia o es mentiroso bueno pero vos votaste a favor de la ley esta que aprobó el congreso y que ahora se vetó no yo voté eso también hay que explicarlo porque mis votos son complejos o sea había tenido una hora de programa no bueno pero que es lo que necesito ¿por qué no con Pipo Mancero seis horas ¿por qué no utilizar un buen liderazgo que orienta que conoce los problemas y que tiene soluciones? ahí vuelvo a hablar ahora vamos al decreto tome agua le sirvieron agua a los peones le merecen una parada de hidratación los peones bien estamos Lili ¿qué te parece? esto los va a broquelar a la oposición los va va a generar una una emocionalidad negativa y alianzas que no se iban a dar ahora que mi ley redobla en una muestra de autoridad los va a broquelar yo no he sido nunca un político pero me imagino que sí por una cuestión sencilla son momentos para negociar alguien necesita de mí y evidentemente yo creo que sí que se van a sumar y además te anticipo algo resulta que mi ley va a ir a presentar el presupuesto algo que habitualmente no presenta el presidente sino presenta el ministro de economía con lo cual el espíritu que tuvo hoy en la UIA que digamos fue a la UIA y sin embargo no es que le dijo que lindos que son los industriales tampoco me imagino que su espíritu cuando vaya al parlamento vaya a ser muy conciliador ¿de dónde? deduzco que sí se van a broquelar de hecho la reunión del viernes hubo pase de facturas no es que fue todas mieles hubo tenemos que trabajar más en conjuntos y los reclamos venían de la oposición yo creo que mi ley tiene una necesidad concreta que es el tema del veto porque no es bueno para ningún gobierno que le neutralicen el veto a un presidente en términos políticos o sea que va a trabajar para eso no está muy lejos no es un imposible ahora mi ley es un personaje de la política que crece en el conflicto y que se siente cómodo en el conflicto y que no va a ceder ni su discurso ni sus ideas con lo cual lo imagino muy combativo en el Congreso de la Nación y creo que el único objetivo de acá incluso al año que viene verdadero para sacar es el presupuesto después todos los otros proyectos los podría resignar es interesante ver lo que lo que hizo anoche en la nota con Majul donde fue muy duro otra vez contra los contra los diputados me parece que si él va como contaba Liliana a poner el cuerpo en el presupuesto va a volver a tensar me parece que hay un presidente que por un lado concilia por otro lado tensa y no quiero dejar pasar el tema de limitar que es lo que firmó hoy limitar el acceso a la información pública es un presidente que se está encerrando en determinadas batallas los diputados los periodistas con cuestiones muy caprichosas y cuando vos te llega el momento de la verdad y momentos difíciles como es lo que es la montaña de Guita la cuestión previsional el presidente está encerrado y con pocos aliados ¿qué te parece Liliana vos esto que está mencionando Pablo sobre el acceso a la información no es de primera agenda en general la gente está más preocupada por la jubilación el transporte hoy que los boletos reducidos y los combinas dejan de funcionar y vas a tener que pagar mucho más para viajar hay temas primordiales seguramente no es el periodismo y yo estoy de acuerdo pero sorprendió eso ¿qué te parece a vos? es más te confieso que me sorprendió ni siquiera había escuchado que estaban pensando hacer eso viste uno en los pasillos escucha esto lo manejaron realmente con muchísimo hermetismo me sorprendió no me sorprende dado el pensamiento que tiene no solo Javier Milley Javier Milley lo que piensa es que él como persona o ciudadano o presidente tiene derecho a defenderse estoy explicando lo que él dice respecto a lo que él considera si yo digo ahora una mentira sobre él estamos de acuerdo con eso él es lo que piensa entonces dice a mí no me molesta que opinen que digan lo que quieran pero no que falten a la verdad Chessy para mí es grave que se limite el acceso a la información pública no es de los periodistas es el derecho de la ciudadanía a saber así se supo las visitas a Olivos durante el mandato de Alberto Fernández por un pedido de acceso a la información pública que ahora la modificación de la normativa podría interpretar que es una cuestión doméstica del presidente que no debe ser privada incluso doméstica que no debería ser difundida y además hay un artículo que agrega la buena fe de quien solicita la información que yo no sé cómo se va a interpretar a priori la buena fe de alguien que esté solicitando información hasta donde sé no van a modificar hubo una reacción por supuesto sobre todo los que trabajamos en periodismo muy en contra de esto porque la transparencia es central fue una ley de Macri quisiera ver qué opina el PRO porque esta ley se sancionó durante el gobierno de Mauricio Macri y fue una gran bandera con lo cual en este caso me parece que hay una equivocación fuerte por parte del gobierno más allá de la discusión que tiene mi ley con los periodistas y Twitter que es muy conocido y demás que es incluso debatible ahora este punto que limita el acceso a la información pública no es un tema de los periodistas es un tema de la ciudadanía en general bien ¿qué pensás vos Ricardo de esto? bueno vamos a terminar el tema anterior dale el tema anterior la corte estableció en fallos pretéritos que no se puede omitir ningún mes en los ajustes ni hacer trampa con los ajustes sí entonces si había un yo no voté a favor de lo que se votó en el parlamento porque yo tenía otro proyecto en realidad de Alejandra Torre y mío que era mejor que lo que está ahora que lo que está en discusión pero era entendible que el presidente hiciera vetos parciales porque hay algunas cosas que no son razonables en ese proyecto pero el corazón del proyecto es el aumento que empata el costo de vida y que lo que hace es blindar al gobierno y al Estado de juicios porque si no va a haber juicios y se van a ganar todos los juicios y va a ser mucho más costoso bien hecha las cuentas por otro lado eso es financiable como lo ha explicado Osvaldo Giordano reasignando los bonos o sea dándole los bonos a los sectores más vulnerables no esa repartija general que está mal pensada no es sana viene de prácticas kineristas las jubilaciones tienen que ser puras bien vamos a la a la información ¿qué es cuál es el sentido de la república? el sentido de la república aquí hoy es el corazón de nuestra constitución de Alberti es plena transparencia es no hay nada que es propiedad del monarca en el pueblo y entonces los los gobernantes mandatarios e inquilinos del pueblo los que se creen dueños son los maduros los ortega el criminal el criminal de Cuba el de el de Corea del Norte eso es lo que creen que son los dueños ahí no hay ningún tipo de transparencia en las repúblicas en los países avanzados donde impera la libertad todos queremos saber de qué se trata ese es el grito de mayo nuestra tradición es impresionantemente no lo debo decir ahora porque a lo largo de muchos años lo dije y nadie me entendía ahora la he ganado es impresionantemente liberal ¿ustedes se acuerdan cuando Cristina decía que estaba enamorada de Belgano? Belgano era el intelectual liberal más poderoso de Latinoamérica al comienzo del siglo XIX Alberti fue en la segunda mitad del siglo XIX y eso liberal es transparencia eso no tengo la menor duda bien absolutamente media frase de despedida media frase de despedida espero que revean yo coincido con Jessica a mí me parece terrible que crean que son dueños de la Casa Rosada dueños de la Quinta de Olivos ¿sabes cuántos inquilinos tengo visto yo? ¿cuántos tenés visto vos? desde Alfonsín a la fecha bien ¿y cuántos vas a ver? no ojalá y los arquitectos y Lili y yo ahí quedo nos invito a tener una conversación amable con con ¿estamos al aire? ¿estamos al aire Maxi? ¿estamos al aire? ¿qué tal? hola Diego ¿qué tal? hola equipo es solo una vuelta más perdón perdón organicémonos todo para hablar no me pisé Diego dejame redondear la idea por favor ¿cuántos estamos en el minuto minuto Maxi? vamos bien muy bien muy bien vamos muy bien perfecto estamos subiendo claro porque parecí yo claramente bueno por favor entonces les tengo que dar una primicia exclusiva ahora en una hora ¿sí? voy a tener otra entrevista en exclusiva con Javier Milei ¿cuánta? otra entrevista pero esta vez desde Olivos desde el miércoles otra desde las oficinas de Mercado Libre muy bien como que esas entrevistas de la Rolling Stone que acompañaban al artista al rockstar por lugares eso si nos niega el acceso a la información nosotros vamos a ir a buscar información donde está la información la idea es meter de acá hasta el final del mandato entre tres o cuatro notas en exclusiva con el presidente en las que rompa el silencio y habla de todo a fondo siempre está rompiendo con el silencio sin concesiones como diría Lacha en su frigorífico bien al hueso bien al hueso un saludo a Lacha Lázaro y que siempre nos trae embutidos para la picada producción por eso estuviste muy picante ayer mucha repregunta Luis tremendo noto un tonito irónico sí, sí yo también lo noté y Lili también sí, se la pueden mostrar porque Lili está una cosa media de envidia de envidia de envidia Lili habla habla de Luis Luis estuviste fantástico agudísimo gracias excelente Liliana muy bien muy bien vos también elogialo más elogialo más dale más adjetivos sacaste muchísimos títulos bueno el presidente Miley va a hablar de todo Liliana Santiago Caputo genio homógeno negro yo la verdad tengo envidia porque habla solo con Luis ¿cómo haría si tiene que entrevistar a López Murfi López Murfi tiene punto de vista que necesitan ser desarrollados ¿cuántas veces lo va a pisar a López Murfi usted? no, ya lo despediste a López Murfi listo no, no, listo no, no, listo no, no, está no, está grosero todavía no se fue una vez una vez que está el invitado listo más oportunidad para hablar al conductor por favor otras preguntas que tengo impuesto país ¿van a bajar los precios o los empresarios se van a seguir haciéndolos vivos? uh, que fuerte fuerte impuesto al cheque ¿cuándo lo van a sacar? bueno él iba ¿lo van a bajar? a propósito hablando de la UIA ¿se acuerdan cuando Cristina Fernández de Kirchner presentó el proyecto generadora de industria argentina y presentó un cartel que decía genia ¿se acuerdan de eso? llegué a recordar milanesas para todos que tenía un omnibus esto es real que siempre estaba en la UIA Hipólito Yrigoyen el fiscal Marijuán ya me la declara junto con Guzmán Alberto Fernández y Sergio Massa también que muy pancho por su casa bueno bueno el presidente ya voy Maxi por cucaracha me está diciendo el presidente ¿odia a la prensa independiente? qué costumbre que tiene los poderosos enojarse con nosotros ¿de qué se va a disfrazar a Dorni? ¿de largo de los locos Adam? hay muchas cosas que se están poniendo opacas ¿cómo es comillas? si hay que decir algo entre comillas hay muchas cosas que se están poniendo opacas ¿cómo hizo? opacas ¿sabes lo que pasa Diego? y ahora en un ratito cuando termine la idea te dejo un minuto para que me des tu opinión que por supuesto la valoro mi valoración claro mi aprobación sí incomodamos al poder eso por eso nos ven como un peligro somos el tábano del que hablaba Sócrates que molesta irrita y hasta a veces incluso pica en búsqueda de la verdad el tábano sobre el noble caballo somos muy bien por eso los poderosos se ponen tan nerviosos ¿eh? sí es así bueno eso sí bueno Luis le mando un abrazo pero me vino a buscar el auto de presidencia para ir a Olivos otra vez llevo un lisofor por si me tengo que sentar en el sofá que usaba Alberto Fernández ¿no? así que vamos bueno delicates la cantidad de tangas que quedaron ahí en Olivos una cosa para poner el museo de la tanga es una nota para la suya eso sí sí no no investigar nombraste a otro colega estando yo bueno perdón pido 10 puntos gracias gracias Luis es como si yo te digo Daniel Santacruz ya se cuento que no le mandamos un cariño es un gran amigo además porque el hombre no es toda la vez mira así me gusta pantalla dividida los dos juntos ahí está pero si podés agrandar más mi pantalla ahí estamos el 50 ahí estamos el 50 sácalo un poquito a Diego sácalo un poquito ahí está muy bien excelente excelente y para cortarme acá esta parte así me gusta muy bien achiquemos el gasto muy bien sigamos recortando perfecto bueno Luis gracias perfecto me está simbolizando bueno gracias Luis tengo que hacer un corte ahí perdemos todo vamos bueno ahora sí gracias Ricardo gracias Lili muchas gracias vamos a hacer breve tanda dale temporada de B corta no hablo de economía ni de rebote sino de Beto la pista de Jessica chica chica si graña por lo vamos a hacer chico 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 a OP chico chico chicy chico 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 Gracias. Bueno, 20.46, yo pienso que es la hora exacta para que Pablo de León haga sus clics políticos. Muy bien. Venga, señor director, vamos, vamos, vamos. Mucha discusión política. ¿De qué está hablando la gente? Primer clic, señor director, dale. A ver. Y ahí está. Escuchale a Chuchito. Chuchito González. Tenemos unos hits. Le mandamos un beso. Acá nos acompaña. ¿Cantaba ella? Sí, hace muchos años yo cantaba esto. Bueno, habló Chuchito porque Fátima estuvo posteando cosas. ¿Vendió la campera, Fátima? ¿La campera que le regaló Milei? Veamos. Fátima, también del ambiente artístico, que hace unas publicaciones medias polémicas porque se sigue autoproclamando primera dama desde Las Vegas. No, yo digo, capaz que me está imitando. Que capaz que me está imitando. Ah, bueno. Me está imitando. Se puede venir la imitación de Chuchito, atención. Están sallando la imitación de la primera dama que soy yo, de la primera dama que soy yo, digamos. No, yo no me autotitulo primera dama, pero si me autotitulan digo, ¿no? Bienvenido. Así que está todo permitido, se lo regalo. Ah, mirá, bueno, se viene... Bueno, un tape de Desayuno Americano, le mandamos un saludo a los compañeros de América TV. Me está imitando y la primera dama soy yo. Bien. Chic, chic. Chic, chic. Chic, chic. Como el tercer y segundo clic político. Vamos, ¿qué más? ¿Qué tú tienes más? Bueno, a la derecha de la imagen está Pedro Rosenblatt, el ex cadete, el novio de Lali. Lo felicitamos claramente por eso. Y a la izquierda, vos, que suena. ¿Por qué suena? ¿Por otro, no? No, no, lo felicito porque le va bárbaro. Bueno, qué sé yo. Bueno. Pedro Rosenblatt está en Gelatina, un canal de streaming que le va muy bien con los jingles políticos. Dale. Y de repente él no sabe que viene y de repente llegó un jingles que lo sorprendió, como ustedes también, Dale. A ver. Ah, perdón, 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 perdón. El tuit, ¿lo sabemos por qué? Por un tuit de Ramiro Marra que les dice. Ah, sí, esto lo vi yo. Que se les dice, bueno, ¿qué está pasando con el kirchnerismo? Bueno, se refería a este tape, ahora sí, señor director, disculpe. No tengo pensado ver a Alberto enfiestado y no me había esperado que todo esté filmado y no me pidas que lo vuelva a votar a los que nos trajeron hasta acá. Y no tengo pensado ver a Alberto enfiestado y no me había esperado que todo esté filmado y no me pidas que lo vuelva a votar a los que nos trajeron hasta acá. Es decir, no es sobre Alberto la canción. No, 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 es todo, es todo. Es un enojo más general y bueno. Y la verdad que estuvo bien, lo pasaron, se mataron de risa y se agarraba la cabeza porque claramente es la frase que vos decías. Bueno, pues se la bancaron bien. Se la bancaron bien, es muchacho de Gelatina, le mando un saludo. Bueno, dicho de esto, vamos a hacer una pausa muy breve y estaremos con Johnny hablando un ratito, dale. ¿Cómo estás? Con Dios, patria hogar, Winiaski, acá. ¿Todo bien vos? ¿Qué tal? Nada, bueno, sorprendidos, viste que hay uno o dos videos increíbles por semana de gente que se habla encima. En este caso le tocó a Martín Guzmán sobre la cuarentena. Cuatro años después el kirchnerismo confesó, porque no me digas que no lo estuvimos diciendo algunos periodistas esto, ¿no? Que la cuarentena, si bien las primeras dos, tres semanas estaba ok, después se enamoraron de las encuestas. Lo dijimos, nos dijeron todo. Que la cuarentena no siguió por evidencia, sino por conveniencia. Claro, por conveniencia partidaria, partidaria. El tema de la pandemia después pasó a ser un tema político, lo dijo claramente. La administración de la pandemia hacía fuerte al gobierno, pero no a la gente, agrego yo. ¿Vemos lo de Guzmán? Por mucho tiempo era, no, no, no se puede. Después creo, Iván, que pasó a ser un tema más político, una bandera política, el hecho de que era la administración de la pandemia lo que hacía fuerte al gobierno. Eso tenía que ver mucho con las restricciones sanitarias. Entonces, vos decís que la extensión después de un momento X, que... A mí fue más larga de lo que tendría que haber sido, desde el punto de vista, dado la información técnica que tenía, fue más larga de lo que tendría que haber sido. Y respondía a una cuestión de, con esto nos está yendo bien con la sociedad, extendámoslo. Hasta que se pregunan las elecciones y toda la culpa era del supuesto ajuste fiscal que no era tal. O al menos no era así, había una reducción del déficit, pero no estaba dándose una salida del Estado, del rol que le estábamos buscando dar el Estado. Es impactante que escucharan lo que dice Guzmán, que no había elementos técnicos para seguirla, la cuarentena, y la siguieron por conveniencia política, ¿entendés? Que nos usaron a todos nosotros como insumo político de lo que ellos creían que les convenía para ganar las intermedias. No me acuerdo perfecto. Además las perdieron. Lo que decíamos en el momento... Cuidado, están amoradas las encuestas. La gente tiene que ir a trabajar, los chicos tienen que ir a la escuela, los negocios no pueden seguir cerrados porque quiebran. Dejen salir a los viejitos a los parques para tomar aire porque no aguantan más. La salud mental. Los viejitos se van a deprimir, se van a morir solos sin ver a sus nietos. Nos cansamos de decirlo. Nico lo dijo, había una conductora que se reía de Nicolás. No importa. Sí importa. Nosotros lo decíamos en otro canal y el presidente nos puteaba. Vos lo decías acá en TN... No, pero era antipatria decirlo. ¿Sabés qué era? Te psicopateaban con una cosa moral. Sí, sí. No sos solidario. No, en las marchas, perdón. No sos solidario. Y decían, bueno, Daddy Breva dijo, los vamos a pasar por arriba con un camión. Pero la encuesta, la encuesta le daba 80%, la misma corona le daba 80 negativa, le daba 80 de positiva y el tipo decía, mira, ahí tengo la cuarentena más larga del mundo medido por Oxford. Oxford ya no es el grupo Clarín, Manieto. La segunda cuarentena más estricta del mundo fue la Argentina. La primera fondura, la tercera fue Irak. Qué podio. Qué podio de miércoles. Sigamos cuidándonos. Claro, y mientras tanto el tipo trabaja. ¿Y el consejo de científicos? Bueno, ahí los infectados se usaron y se dejaron usar. A Alberto Fernández y a Guzmán, entre otros funcionarios, por esta cuarentena a partir de las declaraciones de Guzmán. Sí, por abuso de autoridad. Abuso de autoridad es la figura. En el periodismo hay quienes creen que hay justamente algunos sectores del PJ detrás de la denuncia de... Pero no es Guzmán. Guzmán confesó lo que hizo Alberto Fernández, lo que hizo Pedro Khan, lo que hizo... Desde adentro, Johnny. Porque una cosa es que lo digamos de afuera y otra cosa es que él estaba ahí y te está confesando que no había elementos técnicos y les tiraron igual. Obvio que sí. De paso se quiere sacar de encima la responsabilidad del dilema económico. De la derrota, no fue claro. Lo que dice Guzmán es... No, las empresas quebraban, pero eso era... Bueno, no fui yo. Guzmán o sinvergüenza. O sea, antes de mostrarte el chupateta, el diputado chupateta, o el diputeta... Yo pensé que ibas a buscar un eufemismo. Se llama así, como Juan Chupateta Meri, creo que es el segundo nombre. Antes de mostrarte esto, te puedo mostrar esto que tengo acá que lo vamos a desarrollar en el programa. Esta pila que ves acá... ¿Redactaste otra ley ómnibus? No, parece la ley ómnibus. Me confía a Sturzenegger. Estuviste muy bien. No es la ley ómnibus. ¿Sabés qué es? Son 800 hojas que... Creo que es mi último día en el canal porque el tóner se quedó sin tinta. Todo esto... Ah, viniste a imprimir acá el canal. Siempre hay que imprimir en el canal. ¿Sabés qué son? Se imprime en la empresa. Pasajes. ¿Un carpetazo? Pasajes. Sí. ¿Pasajes de quién? ¿De Acevedo Sergio o Segura? ¿Quién es? Pero pará, para el pobre Acevedo que se fue... Es terrestre. Acevedo es Santa Cruz, ¿no? Vamos a agarrar acá. Terrestre. Kirchner Máximo, ¿te gusta más? ¿Qué son? ¿Qué es ese enorme listado? Pasajes de diputados. ¿Cómo Kirchner Máximo si es...? Sí. Mirá, en auto, además. Terrestre, aéreo, 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 aéreo. El diputado para Provincia de Buenos Aires. Bueno, parece que usaba mucho el avión. Son los pasajes... A los líneas que le pusieron, qué malos que son. Qué malos. Que le daba a la Cámara de Diputados, en lo que va del año, enero, julio, a los diputados. Saco, diré. Saco, 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 saco. Cuidado. Acá tengo, por ejemplo... Pero es Rosario, pero es diputado de Buenos Aires. Acá tengo, por ejemplo, Glinski. Glinski. El novio de Tamara. Mirá. Glinski, Glinski, Glinski. Sí, mirá, mirá, mirá. Terrestre. Todo acá, todo acá. Hay más, ¿eh? Saco, diré, saco. Acá tengo... Manes. Para que veas que no es un tema con los peronistas. Todos los colores. Otro de Buenos Aires. Manes Facundo. Y si paso, voy a pasar, diré, yo sé que esto está mal. Son tres. Mirá, acá tenés. Manes, 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 manes. Bueno, después lo vamos a desarrollar todo. Tenemos de todos los diputados, todos los pasajes aéreos. Bien, Martín, ¿eh? Todos los pasajes que nosotros pagamos como pueblo. Recién le preguntaron a Johnny si eran gratis. Claro, sí. Claro, recién alguien me preguntó qué son gratis. No, porque vale la pena recordar cuántos les corresponden, cuántos piden. Digamos, cuántos sería lógico que usen. Claro, por desarraigos son además, se supone, ¿no? Porque tiene que ir a una provincia. Yo lo que no sé, chicos, es si no lo usan, lo pueden, digamos, revender, canjear por plata. Eso cambió cuando fue una polémica en la época de Michetti, ¿se acuerdan? Había un lío. Lo que pasa es que los pasajes son para la tarea del diputado. No es que si es un diputado de la Ciudad de Buenos Aires no puede viajar. Son supuestamente para la tarea. Me parece que hay que rediscutir todo en virtud de los números que ustedes tienen. Te muestro la hipoteta y te dejo tranquilo. Pero, por favor, yo creo que también desde la época de la pandemia... Bueno, sí. La sesión era por Zoom. Era porque era por Zoom. Otra cosa, ¿verdad? Vamos a poner una imagen, Fran, del diputado estaba... No sé quién era el presidente. Maza creo que era el presidente de la misma diputada. Maza era el presidente de la misma diputada. Ahí está. Y el señor, para que usted recuerde, señor, señora, le besa los senos a su secretaria. Pareja. Sí, bueno, ahí está. Tapamos eso por una cuestión de buen gusto. Hasta ahora la gente está cenando. Qué sé yo. Ahí se ve perfecto. Era la época en que la gente no estaba tan canchera con el Zoom. Era una herramienta nueva. Y de repente la gente creía que era como la licuadora, que quedaba de facto más en casa y quedaba prendida. No hubo buen gusto. Bueno, ¿podemos ver la explicación del diputeta? Mira, el beso en el pecho a mi asesora no fue sexual. Asesora. Un acto de amor. ¿Cómo asesora? A mí, bueno, a mi secretaria. No fue sexual. Fue un acto de amor. Amor, amor. Como el de un padre a un hijo. Ay, no, no. Era mejor que permanezca en silencio. Escuchá, escuchá. Delos, con este corazón, esta lata de corazón, un corazón que dice amor en otro idioma. Yo sé que al peronismo esto quizás no sea lo que mejor le cae. Un poquito de ruido. Sobre todo si son importados. Seguro que la lata es importante. A mí como verdadero peronista me hace ruido que sean importados. Bueno, pero estoy seguro que lo vas a tomar con el cariño con el que te lo entregamos. Totalmente. Eso es para vos, Juan. Muchas gracias. Yo tengo que hacer una última pregunta que no puedo evitar. Su pregunta antes del hecho fue a ver cómo está eso. ¿Cómo estaba? No podría darte una opinión porque estaba lleno de cicatriz. No, no podría dar una opinión real. Real, está bien. Claro, algo que estaba lastimado. De hecho, viste, todos nos vendieron como el acto sexual del diputado. Y en realidad, en realidad, y esta es la verdad, ¿eh? Fue un acto de amor. De amor, claro. Viste cuando tu hijo se cae y se golpea la cabeza. Sí. ¿Qué haces? Le das un beso. Bueno, eso fue. Esa fue mi intencionalidad, digo. ¿Lo entendés? ¿A quién es la comparación? Un acto de amor. Dime un abrazo, diputado. Ahora sí lo comprendemos. Basta de listas sábanas. Basta de listas sábanas. La justicia no le creyó, ¿eh? Basta de meter estos analfabetos mentales en la Cámara de Diputados. Fue condenado la justicia. Por un delito menor, pero no le creyeron que fue un acto de amor. Para entrar a cualquier lado te piden un psicotécnico y llaman a tus últimos cuatro empleadores. Para cualquier laburo, mirá estos, mirá si hicieran lo mismo. Te mando un gran abrazo, Diego. Hasta mañana. Arrancamos, dale.